Feliz sábado hermanos, hace un ratito que no venía a la iglesia y siempre es agradable venir y encontrar a los hermanos en la iglesia. Anoche recibí un mensaje de Dora, la hija de la hermana Marta y ella me dijo que por favor extendiera el agradecimiento a la iglesia por la preocupación de ustedes por su mamá. Me puso en una notita allí, hoy pasó sin dolor, comiendo y durmiendo. Buena señal. Bendito el Señor que ya está mejorando y en el Señor un día de esto la podremos ver de regreso con nosotros. Nosotros en esta semana que pasó se celebró una de las fiestas o de las fechas especiales del calendario el día de la amistad, el día del amor. Yo no sé cuánto de ustedes gozaron, yo no sé cuánto de ustedes fueron al restaurante con un amigo o su pareja, no sé cuánto de ustedes trajeron flores, no sé cuánto de ustedes le dijeron a su pareja te quiero, te amo, no sé. Pero era el día del amor, el día de la amistad. ¿Saben algo? Elena G. White dice que uno de los sentimientos profundos de Jesús entre los hombres era que sentía la necesidad de amor. que le dijeran te amo, te quiero, te aprecio. Si Jesús estuviera aquí con nosotros en este momento, usted vino sábado a adorarle. Usted vino al templo y se encontró con Jesús y Jesús le pregunta a usted ¿Me amas? Cantamos gozosos, Cristo me ama, ¿no? Él me ama a mí y lo repetiré. Pero cuando Él nos pregunta, ¿me amas? ¿Qué contesto yo? ¿Qué puedo contestar yo? ¿Cómo contesto yo? Vamos a meditar un poquito en eso. Vamos a ir a la palabra de Dios. Aquí en Mateo 22, 34 al 38, en todo este capítulo, hay algo interesante. Jesús habla de la fiesta de bodas. Y entonces se encuentra con los fariseos y los saduceos. Los dos grupos estaban celosos de Jesús. Los fariseos eran orgullosos porque conocían la Biblia y todos los reglamentos. Los saduceos controlaban el sacerdocio, pero no eran muy ortodoxos en la doctrina. Ellos no creían en la resurrección, no creían en el cielo, y muchas cosas, pero sin embargo controlaban el sacerdocio. El fariseo viene y le dice, Señor, ¿es bueno pagar los taxes? ¿Es bueno pagarle a Revenu Canadá los taxes? Jesús le contestó, data al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ah, dicen los saduceos, si estos no pudieron, nosotros íbamos a poder con Jesús. Y vienen ellos muy orgullosos porque ellos se creían que ellos sabían todo. Y le dicen, oye, esta mujer se casó varias veces, pero los maridos se murieron. En la resurrección, ¿cuál de todos se va a quedar con ella? Pero los saduceos no creían en la resurrección, ¿por qué estaban hablando de resurrección? Y Jesús le dijo, ignoráis las Escrituras. Y les explicó. Pero les digo, ignoráis las Escrituras. Dicen los fariseos, estos saduceos no pudieron, nosotros íbamos a poder. Les voy a mandar el más hábil de nosotros aquí. Un doctor de la ley, uno graduado de Andros Universi, uno graduado de la Sorbona, uno bien bueno, él sí se la sabe, dice, y se la vamos a poner bien. Y lo mandaron. Miren ustedes cómo dice ahí. Entonces los fariseos, cuando vieron que había hecho callar a los saduceos, se reunieron, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para atentarlo, diciendo, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y este es el primero y gran mandamiento. Ustedes están en la iglesia, en un proceso, en el cual todo está dirigido, a darle a Dios el primer lugar. Jesús, en frente de estos doctores de la ley, ignoraba que Jesús se sabía la Biblia al revés y al derecho. ¿Por qué hacen esa pregunta? Bueno, ellos habían tomado el Pentateuco, y habían clasificado todos los reglamentos que había que cumplir, 631. Y Señor, dino de esos 631, ¿cuál es el más importante? El Señor Jesús le dijo, hay dos importantes. El primero es, amar a Dios, y el segundo es, amar al prójimo. La próxima vez hablaremos del segundo. Hoy vamos a hablar del primero. El Señor está recordando en su momento lo que Deuteronomio 6, 4 al 5 dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Hermano, usted no puede poner a alguien en primer lugar si usted no lo ama. Usted no puede poner a Dios en primer lugar si usted no lo ama. Es difícil. Las cosas dependen a quien tú amas. Si tú amas a tu esposo, tú le vas a servir. Si tú amas a tu esposa, tú le vas a servir. Pero si tú te amas a ti, tú quieres que te sirva. ¿Qué es lo que te sirva? Usted no puede poner a Dios en primer lugar si usted no lo ama. Y eso se lo dijo claro el Señor a su pueblo que había sacado de Egipto. Dios es uno. No hay más Dios que yo. Y lo vas a amar, dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu fuerza. Ahora noten ustedes cómo se desarrolla esto en mismo de Deuteronomio, dice. Noten que aquí hay varios verbos importantes. Cuando Dios nos da consejos, cuando Dios nos advierte, cuando Dios nos dirige, siempre Él pone las cosas completas. Note que uno dice, me amarás. Ahora dice, y ahora pues Israel, ¿qué pide de ti Jehová, tu Dios? Y viene la número uno. Que temas a Jehová, tu Dios. Que lo respetes, que lo reverencias, que andes en sus caminos. Y luego dice, que ames y sirvas a Jehová, tu Dios. Esas dos cosas van juntas, amor y servicio. Van juntas, amor y servicio. Y entonces dice el Señor, ¿qué clase de amor? Con toda tu fuerza, con toda tu alma. Que guarde los mandamientos de Jehová, sus estatutos, que yo prescribo hoy. Hermano, no hay amor sin obediencia. No hay amor sin qué? Usted es mamá, usted es papá. ¿Qué espera de sus hijos usted? Que sean qué? Obedientes. Y cuando obedecen, qué bonito nos sentimos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Qué lindo ir a la escuela y decir, ay, su muchachito se porta bien, qué bonito que trae las tareas. Mire, aquí está su boletín, ¿cómo se siente usted? Lindo, ¿no es cierto? Ahora, todo eso lleva un propósito. Jehová te pide que le temas, que andes, que le amas, que le sirves, que guardes. ¿Para qué? ¿Para qué dice? Para que prosperes, para que tengas prosperidad. ¿Te gustó eso? ¿Le gustó eso? ¿Qué lindo? Hermoso. El Nuevo Testamento lo resume y lo pone en esta forma. Si me amáis, si me amáis, ¿qué cosa? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Simple. cuando nosotros vamos aquí a... Al éxodo, donde el Señor dice, ¿me amas? O nos da la orden de amar. Él dio el decálogo y dio la razón. Habló Dios todas estas palabras. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. En hoy es yo soy Jehová tu Dios que murió por ti en el Calvario para que tengas perdón de los pecados, para que seas libre del pecado, para que seas libre del enemigo. Bonito, ¿no es cierto? Entonces pregunta, ¿me amas? Entonces, Él habla y dice, bueno, si me amas, no tendrás a dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué Dios le dijo eso? Porque ellos iban a entrar en una civilización de naciones que eran politeístas, que habían dioses por todas clases. La rana era un dios, la mosca era un dios, el sol era un dios, la luna era un dios, hasta arte era un dios y todos identificados con alguna virtud humana. Y Él le dice, cuando ustedes entren ahí, no van a tener más dioses nada más que yo. Y eso no lo está repitiendo hoy. ¿Cuál dios está usted adorando hoy? ¿Qué más? No te harás imagen de ninguna cosa, idolatría. cualquier cosa que tome el lugar de Dios es un ídolo. Puede ser su televisión, puede ser su carro, puede ser su cartera, puede ser su negocio, puede ser un amigo, puede ser una amiga, puede ser un hijo, puede ser su esposo, su esposa, puede ser el perro, puede ser el gato. cualquier cosa que sea más importante para usted que Dios se convierte en un ídolo. Y luego Él dice, no tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. tenemos que ser respetuosos del nombre de Dios. Tenemos que ser cuidadosos como usamos el nombre de Dios. Tenemos que ser muy cuidadosos al decir yo soy cristiano, muy cuidadosos al decir yo soy un adventista del séptimo día. Mire, yo soy un estudiante de la Biblia, yo oro, yo creo en la oración, yo voy a la iglesia. Hay que ser muy cuidadosos porque podemos estar tomando el nombre de Dios en qué? Hay que ser cuidadosos. ¿Qué más? Finalmente el Señor dice, acuérdate de qué? El sábado. Aquí estamos en su templo acordándonos de qué? El sábado. ¿Por qué? Porque es nuestro Dios, un solo Dios. Él es nuestro Dios. Bien, ¿qué más podemos aprender ahora? Bueno, yo le puedo decir al Señor, sí, yo te amo. Yo te amo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Usted ama al Señor? Vamos a cantar el himno 246. Vamos a decirle que lo queremos, que le amamos, que le parece. Himno 246. Vamos a decirle que lo queremos, ¿sí o no? Vamos a decirle que lo queremos. mi esposa a veces me pregunta por allí, viejo, ¿tú me amas? ¿tú me quieres? Y yo me sonrío, le digo, en 50 y pico de años, ¿no has aprendido que te quiero? Pero a veces nos cuesta decir te amo, te quiero. Vamos a cantar este himno, pongámonos de pie, hermano, vamos a decirle al Señor que lo queremos, sí, te quiero, Señor. Póngase, quite la pereza de encima y sienta que está abrazando a Jesús y le está diciendo sí, te quiero, Señor, te quiero. Si te quiero, Señor, habita en mí, y venceré por fe en ti. Quiero, si te quiero, siempre te amo, bendice, bendice, me te ruego, acudo a ti. Te quiero, Jesús, mi salvador, 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 hazme en verdad tu servidor. Te quiero, si te quiero, siempre te anhelo, bendice, me te ruego, y te ruego, te ruego, te ruego, te ruego, te ruego, a ti. siempre, siempre te anhelo, bendice, bendice, te ruego, te ruego, te ruego, me he reso, hecko, te ruego, a ti. Siempre te adhiero, siempre te adhiero, te adhiero a ti. ¿Cómo se siente? Si usted lo hizo de corazón, ¿Jesús te aceptó? Te lo abrazó y le dijo, te quiero, Señor. Puede sentarse. Bueno, cuando yo le digo al Señor, yo te amo, yo te quiero, el amor se prueba, el amor tiene evidencias, hermano. Cuando tú dices que tú amas a Dios, cuando yo le digo a Dios, sí, Señor, yo te quiero, de acuerdo a San Mateo 6, 24, dice, perdón, Primera de Corintios 4, 2, nos dice, que tenemos que ser fieles. El que ama es fiel. Fiel es el que cree en la palabra de otro. Fiel es el que practica el consejo del otro. Por eso era que Abraham era amigo de Dios. Era fiel. Una de las virtudes del matrimonio que hace el matrimonio feliz es la fidelidad. ¿Sí o no? Fiel. Qué lindo un hijo fiel. Qué lindo cuando los hermanos en la iglesia son fieles. ¿Queremos ser nosotros una iglesia fiel? Ese es un principio de los cuales nosotros amamos al Señor. Somos fieles. En Mateo 6, 24, nos dice allí que tú no puedes amar a dos señores, porque a la larga vas a ser leal de uno, pero no de los dos. Cuando tú amas, tú eres leal. ¿Qué significa eso? Que no importa las consecuencias, tú siempre vas a preferir al Señor. Los tres jóvenes prefirieron al Señor. Pedro eran leales. Daniel prefirió ir al foso de los leones porque era qué? Leal. José era leal. A pesar de todo, Pedro era leal. ¿Sí o no? Hoy estamos aquí en la iglesia. Hermano, examínese. Usted cantó, te quiero, Señor, te quiero. ¿Somos fieles? ¿Cómo le va con su lección de escuela sabática de este trimestre? Usted dice, la iglesia habla mucho de eso. Bueno, ahí le mandó una lección. Tres meses le está hablando de eso. Somos fieles, somos leales. En el otro lado, conciencia limpia y clara. ¿Cómo se siente usted delante de Dios cuando usted le cantó, te quiero? Cuando usted cantaba y le decía, te quiero, su conciencia estaba bien. Bueno, tuve un compañero de escuela, casado. Se portaba mal. Y un día le dije yo, óyeme, Manuel, ¿cómo tú entras a tu casa? ¿Cómo tú vas a abrazar a tu esposa? ¿Qué le vas a decir después de la sanganada que hiciste hoy? Entonces él me dice, no, hombre, yo sé cuál es el punto flauco. Dice, ahorita paso por Yoete, era el almacén grande ahí en Alajuela, y le compro una caja de chocolate y con eso ya está. ¿Va está contenta? El chocolate servía para apagar la conciencia de mal. Una conciencia mala nos puede mandar al psiquiatra, hermanos. Una conciencia mala te puede dar diarrea, te quita el insomnio, te quita el apetito, te trae enfermedades que el doctor no puede descubrir porque es del alma, es de la mente. ¿Cómo tú le ves la cara a un hermano cuando tú has hablado mal de él a la espalda de él? ¿Cómo está tu conciencia hoy aquí? ¿Cómo te portaste tú en la semana con Dios? ¿Cómo está tu conciencia cuando lo abrazaste y le dijiste, te quiero? Gracias a Dios. Quebreos 9 y el verso 14 dice, Que el Señor Jesús nos cura de mala conciencia. Digan amén. El Señor Jesús nos cura de mala conciencia, hermanos. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. ¿Qué más? Dice aquí, obediencia. Ser obediente a Dios. Somos nosotros obedientes. Obediente es el que sigue las instrucciones. Obediente es el que hace lo que el instructor dice. Obediente es la persona que practica la palabra. Note usted, hermano. Cuán importante es que nosotros resanemos, tengamos razón, recapacitemos y pensemos en qué estamos nosotros en la religión. ¿Qué estamos haciendo? Somos obedientes. En muchas cosas, hermanos. Nuestras relaciones humanas. La comida. El dormir. El trabajo. La relación entre los esposos y esposas. Entre los hijos. ¿Somos obedientes a seguir las instrucciones del Señor? Romanos 1.5 dice que Él nos ayuda a ser obedientes. Gracias a Dios por eso. Él nos ayuda a ser obedientes. ¿Qué otra cosa, hermano? Aquí hay dos cosas interesantes. Responsables y confiables. Cuando nosotros vamos a Lucas 16, 10 al 12, dice que si tú eres fiel en lo poco, vas a ser fiel en lo mucho. Y si no eres fiel en lo poco, no vas a ser fiel en lo mucho. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo que ser responsable y tengo que ser una persona confiable. Aquí está la hermana Alma, ella tiene un negocio. Y cuando ellos no están, ellos no están en la caja. Ellos tienen una persona que es la que cobra, recibe el dinero, da los recibos y eso. Pero ellos no van a poner en la caja una persona que no es confiable. ¿Es así o no es así, hermano? Tenemos que poner una persona que es confiable. Hermano, Jesús es grande. Lo escogió a usted como administrador, porque confía en usted que usted es responsable y que usted es confiable para administrar los misterios de su gracia. ¿Lindo? ¿Sí o no? Bueno, hermano, pensemos. Cuando yo le digo, yo te amo, Señor, soy yo fiel, soy yo leal, tengo mi conciencia tranquila, soy obediente, soy una persona responsable. Llego a tiempo a la iglesia, hermano. Traigo a los niños, a la clase de niños a tiempo. Vienen al conquistador. Están en los aventureros. ¿Estudio la lección todos los días con ellos en la casa? ¿Oro con ellos? Responsable, confiable. ¿Me amas? ¿Me amas? Es la pregunta, hermanos. Noten ustedes cómo Dios trabaja. ¿Usted puede decir, Señor, me está haciendo difícil, me está haciendo difícil, esto del diermo me está haciendo difícil, esto de la reforma por salud me está haciendo difícil. ¿Sabe, tengo problemas con las modas y los cosméticos? ¿Sabe, Señor, yo tengo problemas con el televisión? Y tengo problemas con el deporte. Los canadiens van mal. Los raptors están haciendo un poquito mejor. Pero tengo problemas con eso. Porque a veces tengo tentación de ver el partido el sábado. Pero noten ustedes cómo es mi Dios de amor. Y circuncidará Jehová, tu Dios, tu corazón, y el corazón de tu descendencia, hermanos, toma en cuenta a nuestros hijos. No sólo a mí, pero toma en cuenta a mis hijos. Tu descendencia, dice. Para que ames a Jehová, tu Dios, dice. Yo, te tomo. Descircuncido quiere decir, te voy a aliviar, te voy a alistar, te voy a fortalecer, te voy a ayudar, dice. ¿Para qué? Para que me ames con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Cuando yo amo a Dios con toda mi fuerza, hermanos, yo llego a tiempo a la escuela sabática, yo voy al culto el miércoles, y antes íbamos al culto el domingo, y hacíamos obra misionera, y cantábamos, y estábamos alegres con todo el corazón. Y siempre el Señor añade algo, a fin de que vivas. Hace rato que mi esposa está sufriendo de algunos males por allí, pero en la mesa, ahí anoche le decía yo, debemos dar gracias a Dios. A pesar de todo estamos vivos, todavía tiene ánimo de hacerme chiste, pasa y me da un pellizcón. Todavía, no, gracias a Dios para que vivas. Sí, hemos perdido algunos hermanos en la iglesia. Me duele ver el puesto vacío ahí de la hermana Irene, pero me consuelo en la esperanza de él. Un día la va a levantar para vivir. Sí, la hermana Marta fue contenta de estar con su familia, no esperaba que eso iba a pasar, pero el Señor la ha protegido, la ha ayudado. Está en el cuidado de sus hijos. Y gracias a Dios que sus hijos se están portando bien, comilla ya. Amén. Oren por la hermana, yo no sé si ella va a regresar pronto, pero ella necesita nuestras oraciones. Para que vivas. Hermano, ¿cómo yo desarrollo el amor de Jesús en mi vida? ¿Cómo se desarrolla ese amor? Hermano, hay que contemplar, hay que meditar en la cruz. Nosotros tenemos un contrincante o ¿cómo se llama eso? Una competencia. Los budistas y las religiones orientales, por un lado, y en cierta medida los maometanos, por el otro lado, con esto de lo que ellos llaman, ellos no llaman oración, ellos más que todo piensan en la meditación. Ellos meditan en algo bueno, concentran su mente en algo y meditan en eso. Pero nosotros, adventistas, cuando nosotros meditamos, nosotros meditamos a la sombra de la cruz. En la sombra de la cruz nosotros entendemos lo que Dios es para nosotros y lo que yo soy para Dios. A la sombra de la cruz yo entiendo quién soy yo y quién es Dios. Miren ustedes, ¿cómo dicen? Y yo cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cuando yo contemplo a Jesús, lo que está haciendo por mí indigno, y lo que soy yo y lo que Él me ofrece, eso me atrae, hermano. Primero, nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó, ¿qué? Primero. Miren ustedes, como dice, y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Vamos a cantar el himno 96. Vamos a aprender a meditar, a pensar en Jesús. El consejo es que debemos dedicar por lo menos una hora diaria a meditar en Cristo Jesús, a meditar en su obra. Himno 96. Sí. Vamos a pedir. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Número cuatro Aquel dolor tan grande y cruel Que así sufrió mi Salvador Me levanta que le consagre a Él Mi ser, mi vida y mi amor Ahí está bien Hermanos, este ejercicio tenemos que hacerlo constantemente Venir, meditar en lo que el Señor ha hecho por nosotros Eso va a ejercitar nuestro corazón Para amar más y más al Señor Jesús Tomen asiento, vamos a terminar La pregunta es, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Sabes algo? Pero nosotros como humanos somos impredecibles Yo le puedo decir a mi esposa Si te amo cuando no la amo Y ella me puede decir a mí Yo te amo cuando no me ama Usted le puede decir a una persona Yo te amo Y él cree que te la ama Pero usted no le ama Con Jesús es diferente, hermano Jesús vino y le preguntó a Pedro tres veces ¿Me amas? Pedro le dijo, sí, te amo La segunda vez, ¿me amas? Sí, sí, te amo Y tú sabes que te amo Y vino y le preguntó otra vez ¿Te amo? Y ya Pedro se puso triste Es que este duda ¿Qué es lo que pasa? Y entonces Pedro muy sabiamente le contestó ¿Cómo le contestó Pedro? Señor, tú lo sabes todo Tú sabes que te amo Cuando usted se paró hoy a cantar Y le dijo, Señor, yo te quiero Él sabía si eso es verdad o no es verdad Porque es el único que sabe las intenciones del corazón Es el único que sabe las intenciones de la mente A él no lo podemos engañar Y Pedro lo dijo muy bien Tú sabes todo, Señor Claro Jesús sabía que Pedro le amaba Por eso estaba tan interesado En confirmarlo Porque le iba a dejar una tarea Pastorear su rebaño Usted no puede amar al prójimo Si usted no ama a Jesús, hermano Contestemos ¿Le amamos? ¿Le amamos? Acuérdese Que usted cuando ora tiene que decirle Señor, ayúdame a amarte Dame amor por ti Así como tú me amas Enséñame a amarte, Señor Amarte más y más Vamos a cantar el último himno Vamos a cantar el último himno Hermano, a medida que cantamos este himno Si usted siente Que usted tiene que venir al frente Para decirle al Señor Sí, Señor, yo te amo Y si usted siente que usted tiene que venir para el Señor Y decir, Señor, ayúdame en mi amor para ti Y si usted siente que usted tiene que venir para rendirle su vida a él Camine Venga, vamos Vamos a ponernos de pie Y vamos a cantar el himno 277 277 Con este himno vamos a terminar Dos setenta y siete ¿Por qué no hacemos algo con este himno, hermano? Una de las cosas que debe aflorar en la iglesia es el amor, ¿sí o no? ¿Por qué no cantamos este himno agarrado de la mano? Símbolo de unidad Símbolo de amor Amar de más, Señor 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 Quiero amarte más, amarte más, amarte más. El mundo, el placer, amarte más, amarte más, amarte más, amarte más. Amarte más, amarte más, amarte más. El medio del amor, el brillador, más cerca de mí, mi salvador. El placer, amarte más, amarte más, amarte más. Amarte más, amarte más, amarte más, amarte más. Ese es mi corazón, quiero amarte más, amarte más, amarte más. Amarte más. Amarte más. Amarte más. Número uno, Dios nos ama. Él nos quiere. Le amo yo. ¿Qué quiere hacer usted hoy? Quiere venir y decirle, sí, te amo, Señor. Quiere usted decirle, a veces tengo problemas, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, a hacerte fiel. Ayúdame a hacerte leal, Señor. Ayúdame a tener una conciencia tranquila, Señor. Yo quiero ser obediente, Señor. Yo quiero ser responsable. Yo quiero ser confiable. Qué linda esa iglesia, ¿no es cierto? Qué linda esa iglesia. Hemos gozado en la iglesia, hermanos. Qué lindo saber que Dios nos ama. Y qué lindo saber que le amamos también. El amor de Cristo debe aflorar en nosotros, hermanos. ¿Cómo aflora ese amor? Cuando usted ama a sus hermanos. Cuando usted ama a sus hermanos. Amados los unos a los otros. Puede usted abrazar a su compañero y decirle, te amo, hermano. Te amo, hermano. Te amo, hermana. Te amo, hermano. Te amo, hermano. Te amo, hermano. Te amo, hermano. Oremos. Vamos a orar. agárrese de la mano de su compañero que linda la iglesia hermanos demos gracias a Dios por la iglesia demos gracias a Dios por Jesús por haber conocido el Evangelio oremos amado Padre gracias porque tú nos amas que lindo saber que tu amor es eterno y que aunque fuéramos pecadores Jesús vino a morir por nosotros gracias Señor porque Jesús intercede por nosotros te pedimos perdón Señor porque nos distraemos y a veces no somos tan fieles a veces no somos leales Señor a veces nuestra conciencia nos martilla a veces somos desobedientes Señor a veces somos irresponsables a veces no somos confiables Señor tenga misericordia de nosotros y en ese amor que usted nos tiene Señor ayúdanos a ser fieles ayúdanos a ser leales ayúdanos a tener una conciencia tranquila ser obedientes Señor a ser responsables y confiables de manera que podamos honrar y glorificar tu nombre de lo profundo del corazón Señor queremos decirte te amamos te queremos haz esa circuncisión en nuestra vida haz esa limpieza para que podamos amarte de todo corazón con toda la fuerza con todo el alma de manera que podamos vivir para ti Señor sea con cada uno de los que están aquí presentes llévanos con bien y danos ese hábito de meditar en ti cada día porque oramos en los méritos preciosos de Jesús Amén